Para el filósofo Sartre no se puede separar la obra del artista, la obra de arte es una expresión directa de la conciencia del artista y por lo tanto no se puede separar de él, según Sartre el arte es una forma en que los artistas dan forma a sus experiencias y también a sus emociones y la obra de arte transmite la subjetividad del artista, Sartre sostiene que las piezas artísticas deben ser vistas en el contexto de la vida y la historia del artista y que la comprensión de la obra requiere una comprensión de la conciencia y la experiencia del autor, es decir la pieza de arte no es un objeto independiente en sí mismo sino una expresión de la subjetividad y por lo tanto no puede separarse, por otra parte el filósofo Kant argumentó que una obra de arte debe ser juzgada independientemente de cualquier consideración sobre su autor o su vida, el arte produce una experiencia estética que debe ser valorada por sí misma sin que interfiera en ella su autor, es decir existe una realidad independiente de la obra a la de su autor, por otro lado en la filosofía también se ha postulado que las personas hay que juzgarlas por sus actos y que el arte hay que juzgarla pero estéticamente, como bella, cómica, fea, trágica, aburrida, interesante, novedosa, imponente, etc. en conclusión cada parte debe ser juzgada debidamente.